Hola queridos oyentes de Radio Asma, voy a empezar un programa con vosotros en su lado Amar la naturaleza, en especial especies naturales. Este programa para empezar es para saber un poquito los conocimientos naturales y las especies que tenemos que conservar para que tengan peligro de extinción. Para empezar me voy a presentar, yo me llamo F.J.Rópez y con esto empezamos el programa, hoy dedicado a nuestro Águila Real. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué es F.J.? F.J.Rópez ¡Ahora te he puesto F.J., F.J., yo he visto F.J.Rópez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no sé? F.J.Rópez 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 F.J.Rópez